y ahora has de cuenta que viajas con hasta con el perico en una concentración es solo para costarle bueno así no no se valen no se valen periodismo yo estaba recordando los procesos del Chepo de la Torre que fue antes de Osorio mucho antes Miguel o sea llega Chepo, Luis Fernando, Buse y Miguel ok en el proceso del Chepo de la Torre había un equipo muy concentrado se acuerda claro muy militar